María Levy estuvo a punto de morir por sobredosis. ¿Qué onda? Oigan, les cuento que María Levy en los últimos meses se ha estado enfocando en enviar a sus seguidores de redes sociales mensajes que apuestan por el amor propio. Ahora hizo una confesión, pues cuando tenía 18 años, estuvo a punto de morir por una sobredosis de pastillas para adelgazar. Ella cuenta que lo hizo porque se iba a ir de viaje a Cancún con sus amigos y obviamente quería verse al cien. María mostró las imágenes y aseguró que cualquier persona que podría ver estas imágenes pues diría es una persona saludable, hace ejercicio. Pero la realidad era otra totalmente, ya que ella no estaba comiendo y tomaba estas pastillas. Después de esta experiencia, María Levy dijo que ahora sabe que ninguna cosa que ponga en riesgo la salud vale la pena.